Venga, segundo, tercer episodio de Alfin, ¿verdad? ¿Tercero? Sí. Vámonos a Puente Santo, que está aquí. Let's go. Capítulo 3 de Alfin. En principio la idea es que Alfin no muera, pero creo que si muere tampoco va a pasar nada, pero la idea es que no muera. Bueno, sí. Vanessa quería engañar a la gente, y yo sigo con mi cruzada personal de no cobrar a la gente y ser un santo. Supongo. Antes de... Cuando tenga el control tengo que acordarme de mirar las habilidades de Alfin, que ahora se las he puesto. Otro boticario. Si se pregunta cosas de la vida, como todo el mundo entiendo. ¿Por qué el pobre en medio andaluz? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué ese cliché continuo? Se supone que eres pobre, entiendo. Lo vas a apagar. Quizás se me ha ido un poco el de oso, pero tenía mitad de ser un pobre, ha dicho, ¿no? Ah, que serían a sus pacientes. Ya tengo por culo. Oye, 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 dice Alfin. Y Alfin, muy insultable, por lo que veo. No le falta razón. En plan de, soy boticario, ¿y qué? Puedo hacer lo que me entiendes, se le quedan los mismísimos. Moralmente bueno. Ah, eso ya es otra cosa. Pero como poder. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, es verdad, me acabo de dar cuenta. Se llama Miguel. Que es el único nombre español que hay en todos los juegos. Pobre. Y con acento andaluz. Está feo, eh. Y borracho. Estupendo. Mejora, Miguel. Mejora con cada frase que dice, la verdad. Está feo. No, no. Está feo. Está feo. Está feo. Ya. Pero que come si no tiene dinero, compañero. Dios. A ver. Eh. Aprender habilidades Tampoco tengo Muchos puntos Pero bueno Daño Voy a darle a envenenar Para que al menos haga algo Como el envenenamiento Da igual Y el revivir Por si acaso Me matan a la otra En el momento Que está ahí De medio support Sin que dependa De sus niveles para nada Llevo unos días Con estos nudos Que no terminan De salir Si Es este nudo gamer Pero bueno Que sitio tan animado Dice Mientras ve A un tío tirado en el suelo Posiblemente consciente Y la gente mirándolo fijamente Tiene que tener un Un ánimo en el sitio Con un tío medio muerto Ahí en medio ¿Hasta qué punto Una persona se desmaya Por comer comida en mal estado Digo yo Mucho tienes que cagar Para desmayarte O vomitar Pero Como si me parece algo Desmayarte en medio del bar No sé No, animador no No se mueve nadie Ni un alma se mueve Parece una imagen Un JPG Ahora mismo Poca animación veo yo Unos guisantes Te coges unos guisantes De desmayas Pero ¿Qué coño? Ningún médico cobra aquí Nadie Sí, sí Los guisantes Tienen que estar Con una pastilla Adentro Metían cada guisante Joder Pues se desmayaron En medio del bar Entendemos que ha comido Los guisantes aquí Y se desmayaron aquí Nos quedaron efectos más tarde Y se sientan mal En el estómago No, no, no Caes Del tirón Como haberte debido Un litro de bosca O un litro de bosca De golpe Pum Pues No sé Cuidado con los guisantes Señores Yo como mucho guisante Por cierto Tendré que andar con ojo O hay los controles Ha hecho un mal estado No ha hecho alérgico Ha hecho un mal estado De hecho Porque mañana tengo Puchero para comer Si no comería guisantes mañana Esa arriba Por aquí No termino de ver Donde es Aquí dentro Le robo señora Hemos curado Un par de personas A una vieja Y al tío ese De ahí arriba Arigatona En español Suena como No te di ni las gracias De arigatona Arigatona De mayo por guisante Ya podría tener Tiempo de guisantes En el bolso También te lo digo Bueno de hecho Los guisantes Son guisantes Los que se utilizan En este juego Para suscitar a la gente Es cosa mía ¿Qué era? ¿No eran guisantes? O eran guisantes ¿No? Joder Ahora quiero verlo No me acuerdo Conoce a Miguel No me digan más ¿Quién es Miguel? Es un maleante Un ladrón Por supuesto Un ladrón violento Pero gracias a mi Se va a hacer bueno ¿Verdad? Sí Quisantes te Bueno no te matan Pero están rezos Con la muerte Porque si no Para suscitarte Hacen que los niños Se den vallen Yo creo que tiene Algún tipo de trauma Con los guisantes Sí Por cierto Mola mucho Como se ve El agua De la izquierda Del río Fijaos ¿No? Sí A ver El teográfico está muy bien Pero el agua Es ultra realiza Pero encaja bien Con el pixel Con el pixel El curioso Ah No 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 ¿De dónde hay una razón? En verdad, pero... ... la razón es que... ... el que se queda... ... es por eso... ... el que te da... ... el tuve... ... la razón es... ... el tuve... ... la razón es... Me va a criticar. Y ya estamos por culo. Que sangrienta la historia de Alfin, ¿no? Todo el mundo quiere ver gente morir. A ver, o Miguel se hace bueno o Miguel es el boss. ¿Qué ganará? Y si es el boss, Miguel estará bueno cuando lo derrote. Entiendo. ¡Ey! ¡Ey! A ver, está regulada la cosa. Está regulada. ¡Ey! 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 Bueno, ahora mismo. Podría ser amiguitos. ¡Ey! 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 Si no tengo dinero, Stramus, si no cobro por mi medicina, ¿qué coño me va a robar? Un frasco de una poción que no se mea lo que hace. Pero bueno. ¿Qué pasa? No, tardó una noche en volver a las andadas. En cuanto todo va a estar un poquito mejor, ha dicho, venga, a secuestrar niños. Y llevarse a los niños al bosque, que siempre hayan tranquilidad. Lo que Miguel no sabe es que aparte de tener un bolsito lleno de hierbas, tengo un hacha que revienta. Así que se va. Bueno. A ver, quizás Alpine no sea el que maneja mejor el hacha en este juego, pero ahí anda. Y me llega un correo. ¿Quién eres? Link en link. Muy bien, qué mal. Me voy. Bosque de Riviera. Vamos a guardar, que hace que lo guardo un tiempo. Este le da toda la vuelta para algo que no necesito. Ah, no. Ah, sí, va a mirar por curiosidad simplemente. No, eran tiruelas. Tiruelas y granadas. Bueno. No, pero... Aceitunas eran. Aceitunas, no dicen que aceitunas. Eso no va a quedar algo así. Bueno, a revivir aceitunas. No todo esto, no me he curado. Te voy a dejar el rayo. ¿Qué hago? ¿No os mato? Qué claro. Cuidado, que me está uno. Cuidado. ¿Podría usar esa mierda? Oye. Que si hace algo es lo que me llevo. Mira, por todo experiencia. Bueno, hala. Oh. No se acumula, ¿verdad? ¿Hala, fin? ¿Hala, fin? A ver, Miguel, compañero. Miguel! Millar. Millar, dice. Pero, mal. Sí. Ah, Finka. He, 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 he. Madre mía. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Claro. Ha, 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 ha. No lo seguiré. De mi mano... ¡De ahí! ¡Haja, jajaja! Ah, hombre. Yo me quedo... Miguel, dos lanzas. Pero te has visto que tengo un soldado aquí al lado mía, ¿verdad? Creo que no se han fijado en que tengo un soldado a la mía. Mira, Miguel, con dos lanzas que tiene el tío. Debe ir a la luz. Te me jodería, Miguel. Toma luz. Venga, dame la alegría, anda. Dime que eres débil a la maza. Báculo. Rayo. Al menos sí. Vamos a ver. ¿Espada? Sí, espada, sí. Puta madre. Oye, estás muerto y no lo sabes, compañero. Cúrate a ti mismo. Tú. ¿Frío? No. Tampoco. Tampoco. Se está viendo arriba, Miguel, también te lo digo. Se está viendo un poco arriba. Quería que atacase dos veces. Bueno, Alfie, tú puedes envelenar, ¿verdad, compañero? Dale, Caña, con ese veneno. Toma. Se ha quitado vida para hacer un super ataque o algo así. Tiene pinta, ¿eh? Pero a qué débil este hombre. Pues sí. ¿Eres débil a esto? ¡Hombre! Es que el viento lo quito muy poco, de viento, pero bueno. Pues ya estaría, Miguel, compañero. Ya no aguantas otro turno. Ya te lo digo. Podría curar. Voy a curar. Voy a curar. Y después me confío. Me he hecho una adivinanza súper sencilla de esas clásicas. 4.000 por ahí. Ah, los 500 que le han quitado ha sido por el veneno, claro. No ha sido por... No me merece la pena utilizar el cura comercial, aunque sea débil o sí. No lo sé. Creo que no. Lo muy débil que sea. Estos son dos golpes de 4.000. De un poquito menos, pero son dos. No, tío. Acabas las defensas, ¿en serio? ¿A qué coño eres débil ahora? Nunca lo sabremos. Una medusa, dice. Acababa el médico de matar a una persona, ¿verdad? Falta o no falda. Cortinas. No se ve que la cortina trae su cabeza. No se ve que la cortina trae su cabeza. No se ve que la cortina trae su cabeza. qué bien el mismo que liberó al asesino compañero no me echamos los dos boticarios llegan sin médico esta gente a saber hasta cuándo hasta que venga otro médico que le apetezca venir sí red sí 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 Vamos a venir aquí entonces, entiendo. Le mata a la mujer, no me digan más. No me digan más, no me digan más. Lo mismo solamente fue violada o algo así. No me digan más. No me digan más. Todas son viejas, no están ordenadas por antigüedad. ¿Cómo que la falda tiene faldas? La montaña tiene faldas. No me digan más. No me digan más. Me han dado una lanza, que entiendo que sería buena para este lugar del juego, pero en mi caso... En mi caso me da a mí la lanza no es buena. No me digan más. No me digan más. No me digan más. No me digan más. No me digan más.